Hola amigos, les saluda Felicia Mercado y están disfrutando del Mom's Movie Minute de Fandango Cine. En esta ocasión vengo a contarles sobre una cinta Maze Runner Scorch Trials. Mis calificaciones para la película se las digo en mi resultado final, pero primero les cuento de qué trata la historia. Maze Runner Scorch Trials es la segunda parte de la historia donde ahora vemos a Thomas y a sus amigos enfrentar peligros aún más grandes que antes. Como madre de un adolescente, sé que a los chicos les encanta este tipo de historia que combina la acción con el factor miedo. A mi hija le encantó. En lo personal me pareció que tenía mucha violencia, pero sí mantiene pendiente al público con todas las secuencias de acción. Para los padres que vieron la primera parte, les advierto que esta secuela está bastante más oscura. Aquí tienen mi resultado final. ¿Temas positivos? Sí, la importancia de la amistad a pesar de las dificultades. ¿Violencia y miedo? Mucha violencia. Muertes, suicidios y criaturas que van a asustar a muchos. ¿Sexo y romance? No hay sexo. ¿Insinuación? En una fiesta, un beso entre los protagonistas. ¿Malas palabras? Sí, sí, hay varias. ¿Alcohol, drogas, fumar? No hay ni alcohol ni fumadores. Pero hay una escena donde dos de los jóvenes toman un líquido que los deja alucinando. La película tiene una clasificación PG-13 y creo que es buena para mayores de 13 años. Gracias por acompañarnos en Mom's Movie Minute de Fandango Cine y hasta la próxima.